Investigadores en asuntos de espionaje y seguridad en internet informaron este lunes de un posible vínculo de Corea del Norte con los ciberataques que causaron estragos en muchas redes de ordenadores en todo el mundo. Sin embargo, advirtió la agencia europea de policías, Europol, es muy pronto para especular sobre los autores de este ciberataque que no fue reivindicado. La investigación continúa, dijo un portavoz. Según Europol, la cantidad de direcciones IP infectadas era el martes por la mañana de 165 mil, lo que representa una disminución de 38% en relación a las 226 mil 800 registradas el domingo. El lunes por la noche, el consejero especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para la seguridad interior, Tom Bowser, estimó en más de 300 mil la cantidad de ordenadores infectados en unos 150 países. Aseguró que el gobierno estadounidense no se vio afectado. Otro, qué casualidad. Especialistas de seguridad informática en Corea del Sur, en Estados Unidos, Rusia e Israel apuntan a Corea del Norte, aunque no haya de momento ninguna prueba. El director de la empresa de seguridad informática, Haury, con sede en Seúl, explicó el martes que el código utilizado por el ataque muestra numerosas similitudes con códigos anteriores de pirateos atribuidos a Corea del Norte, en particular, en particular contra el de Sony Pictures, en noviembre de 2014, o el Banco Central de Bangladesh, en febrero de 2016. Es posible que haya nuevos ataques, advirtió Choi, en particular porque pueden desmentir su implicación en los ataques lanzados desde el ciperspacio y quedan impunes. Vi signos el año pasado de que el norte preparaba ataques con programas que reclaman rescate o que incluso ya había comenzado a lanzar esos ataques en dirección de algunas compañías surcoreanas. Agregó citando el robo de datos de 10 millones de usuarios en Interpark, página de e-commerce surcoreana, por el que se pidió un rescate de 3 millones de dólares. El lunes, Neil Meita, investigador de Google, divulgó en Internet el código de una computadora que mostraba similitudes entre el virus WannaCry y una serie de códigos de pirateos atribuidos a Corea del Norte. Según la firma de seguridad informática Kaspersky, las similitudes del código apuntan a un grupo de hackers conocido como Lazarus, que se cree que estuvo detrás del ataque de 2014 contra Sony Pictures y que también es sospechoso de actos de piratería contra el Banco Central de Bangladesh y otros del sistema financiero global. El ataque afectó al servicio de salud pública británica NHS, así como al sistema bancario ruso, al constructor francés Renault, el grupo estadounidense FedEx, la compañía española telefónica o las universidades de Grecia e Italia. En Japón, la red informática del conglomerado Hitachi estaba inestable, declaró un portavoz. En China, centenares de miles de computadoras y unas 30 mil instituciones se vieron afectadas. El ataque informático no reivindicado fue lanzado utilizando un programa malintencionado bautizado WannaCry, que cripta los documentos de una computadora y pide un rescate para liberarlos, en este caso de 300 dólares. Europol precisó que hubo 243 pagos por las víctimas por un valor de casi 63 mil dólares. En México también nos hemos visto afectados por el virus, por el ataque cibernético, instituciones de seguridad social como el Issste, están en estos momentos sin poder usar el sistema porque tratan de liberarse del virus. Les agradezco su atención y les invito a que se suscriban a mi canal.